La Voz del Perú. Cuatro y uno. Vamos a esta hora con la información a cargo de Janelis Martínez. Adelante. Gracias, directo o en directo desde el distrito de Breña, en el pasaje de Zarratea, hasta donde ha llegado el candidato por Perú Libre, Pedro Castillo, luego de llegar a Lima, desde Tumbes, hasta donde viajó como parte de su campaña política en esta segunda vuelta presidencial. Según informaron en la cuenta oficial de Twitter del partido, el candidato se descompensó al llegar a la capital, por lo que requería descanso médico. Así lo confirmó minutos después el mismo candidato mediante su cuenta oficial, suspendiendo de esta manera los mítines y caravanas que tenía hacendado para hoy jueves 29 de abril en el distrito de Puente Piedra, en San Juan de Lurigancho y en Huayca. Nos informan que alrededor de las 2 y 30 llegó a Lima y se dirigió hasta este lugar, en este pasaje de Zarratea, alrededor de las 3 y 30 de la tarde. Él ha ingresado a un edificio. Estamos a la espera, no es una clínica ni ningún centro médico. Estamos a la espera de que salga para que nos pueda brindar mayores declaraciones sobre su estado de salud y si va a continuar con sus actividades el día de mañana. Directo o en directo, RPP Noticias.